No parece que se me quita el resfriado. ¡Ah! ¡No! ¡He pisado al pequeño Robin! ¡No! ¡Pisaste mi tomate cherry! ¡Ahora qué voy a usar como bola de boliche! Hermano, tenemos que hablar. Parece que tu resfriado está empeorando. Solo avísame y te daré una prescripción para una... ...aventura corporal. ¡Deja la aventura corporal! ¡Mi cuerpo no es un lugar para tener aventuras! Creemos que deberías desencogerte, Robin. Así es. Me siento como si fuese observada a donde quiera que voy. Y yo no estoy listo para ser padre aún. ¡Ni hablar! ¡Ser pequeño es genial! ¡Vean esto! Hice una montaña de harina y estas zanahorias son mis esquís. ¡Harina! Y si creen que esto es genial, observen mi nuevo boomerang. ¿Lo hice con la uña de un pie? ¡Ja! ¡Suficiente! Si vas a quedarte pequeño, no puedes ser nuestro líder. ¿Qué? ¡Somos gente grande lidiando con problemas grandes! ¡Te necesitamos aquí! ¿Qué dices? ¡Nunca! ¡Amo mi vida pequeña! ¡Curse el sedita! ¿Qué estás haciendo? He decidido encoger al equipo completo. ¡Pero el rayo está roto! ¿Ya no? Fui capaz de repararlo y mejorarlo con mis pequeñas manos. ¡Hagámoslo! ¡Mini titanes al ataque! Bueno, basta de este... ¡Cogimiento sin sentido! ¡Es hora de que nos... ¿Qué le pasó a mi cuerpo? El virus se ha expandido tanto que apagó todos tus sistemas. Exactamente como te dije que pasaría. ¡Vamos a necesitar más sopa! Oh, ya sabes. Medicina de verdad. No. Ya es muy tarde. Solo tenemos una opción. ¡Oh, no, 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 no! ¡Aventura corporal! ¿Dónde estamos? Parece que estamos perdidos en la alfombra. ¡No por mucho! Subimos algo alto para orientarnos. Eso se ve un poco lejos. Quizás debimos acercarnos a mi cuerpo primero.